Bueno, estamos en Cuéntame Otra, hablamos hace un momento con Fernando Rospigliosi y ahora tenemos en línea a Rubén Vargas, otro importante experto en el combate contra el narcotráfico. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo. ¿Qué tal? Ayer te oí una frase que me dejó pasmado y preocupado. Y le decías a Beto Ortiz, si no me equivoco, que el narcotráfico estaba haciendo bien su trabajo porque, claro, aparentemente han crecido los indicadores de la presencia del narcotráfico y no estamos en un escenario como el mexicano donde la gente todos los días recuerda que estamos en una guerra contra ellos. ¿Podrías volver a explicar lo que quisiste decir con por qué el narcotráfico está haciendo bien su trabajo? Sí, a ver, como sabemos, el Perú es el primer exportador de cocaína a nivel mundial por encima de Colombia. Y el narcotráfico, para que funcione en un país, utiliza prácticamente dos instrumentos. Primero, la corrupción, y segundo, la violencia. Hay una frase muy famosa que se usaba en Colombia y ahora se está usando en México. Era, este, dinero, plata o bala. Y graficado, resumen esto de que el narcotráfico utiliza corrupción y violencia. Entonces, siempre el primer exportador de cocaína, entendiendo el narcotráfico, no solamente en las cuencas pocaleras, sino en las zonas, en las ciudades donde se está utilizando como rutas, como tránsito hacia los puertos. Entonces, definitivamente tenemos que el narcotráfico está utilizando a la corrupción como principal instrumento para sus actividades que tienen. Y en la medida que no tenemos expresiones violentas como las que se observan en México, en Colombia. Entonces, obviamente eso es porque esa corrupción, esa narcocorrupción, está haciendo un buen trabajo. O sea que más que narcoterrorismo, narcocorrupción. Es narcocorrupción. Eso del narcoterrorismo, en realidad, es una explicación que se ha utilizado bastante en el gobierno de Anandertía cuando no se sabía ni quién es el que atacaba, quién es el que emboscaba, quién es el que mataba a soldados y policías. Y como que podrían ser narcotraficantes y terroristas, mejor me dirían diciendo que es un narcoterrorista. O tal vez sea una frase que sirve más para el caso específico del BRAE, ¿no? Inclusive, lo que señalo es que es cierto que existe una alianza entre estos dos factores, narcotráfico y terrorismo, que lo obedecen a las lógicas distintas. Es absolutamente innegable que Sendero Luminoso se financie principalmente por los dólares 8 del narcotráfico, pero no creo que simplificamos el problema de Sendero Luminoso a aplicarnos de este obrazo armado, de esta actividad, no se explique toda la complejidad del problema, ¿no? Claro, pero has hecho una buena definición. No la había oído tan clara lo del narcocorrupción, que le da una sofisticación al narcotráfico que los peruanos no estamos bien advertidos de ello, ¿no? Vemos México y decimos, no, no estamos como México. Has hecho un muy buen apunte, ¿no? Entonces, para combatir esta narcocorrupción necesitamos tal vez algunos casos emblemáticos que nos hagan ser conscientes sobre ella, ¿no? Casos como el de la niña Arianna Reyardo nos ha hecho más conscientes de la necesidad de combatir la inseguridad ciudadana. Necesitamos casos así para combatir la narcocorrupción. Claro, recordemos que los niños se hicieron conscientes del problema de Sendero Luminoso cuando estalló Caracas. Y cuando vimos la sangre de los heridos y de todo la destrucción que ocasionaron estos coches de bombas y de las flores. A partir de ahí nos dimos cuenta de que Sendero estaba en la puerta de nuestras casas, ¿no? Entonces, el problema del narcotráfico en el Perú no se observa con nitidez, no se ve la magnitud del problema porque la violencia todavía no se expresa. Pero lo tenemos bien adentro, dentro de las instituciones que son las encargadas de enfrentar precisamente a este problema internacional. Dos ejemplos. La cantidad de insumos químicos que se incautan no llega ni al 2%. La cantidad de drogas cocaídicas, ¿vale? decir, pasta, base, cocaína, que sin causa dualmente no llega ni al 10%. ¿Vale decir? No estamos haciendo nada que afecte a los intereses del narcotráfico. Y por eso es que no hay una violencia que nos haga pensar que en verdad esta es una bestia que está engordando cada isla. Cuando alguien te atreva a enfrentarlo, probablemente tengamos frente a nosotros la respuesta brutal, la respuesta sangrienta de las organizaciones que manejan el negocio de la droga. Claro, entonces para resumir esta conversación contigo, Rubén, el narcotráfico está haciendo bien su trabajo y nosotros lo estamos haciendo mal. La narcocorrupción está haciendo un trabajo impecable. Nosotros como sociedad estamos adormecidos, no nos damos cuenta de este problema del gobierno en la medida que no le genere esa violencia tan temida pareciera que le conviene más mantener el estatuto. Bueno, Rubén, muchas gracias por esta conversación. Espero que la retomemos en otro momento. Hasta luego. Encantadísimo. Gracias. 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 Gracias.